¿Qué tal chicos? Y bienvenidos a una vez por aquí en WRC Generations Y vamos a seguir con nuestro campeón del mundo The Rallys ¿Cómo estás chicos? Salud de un brote a todos ¿Qué tal? ¿Vais? ¿Cómo estáis? Perdón que llevo un rato aquí esperando Pero es que estaba haciendo cosas ¿Cómo estás? David Ramón, salud de un brote ¿Qué tal David el Pro? ¿Cómo estás? Piper, soy un salud de un brote El Pana Martinovi ¿Cómo estás? ¿También? ¿Qué tal Juanjo Eferro, salud de un brote? Me pillé el WRC Generations hace unos días ¿Y qué tal tío? ¿A qué mola? A mí me mola mucho La conducción no es la mejor Pero el modo de historia mola muchísimo ¿Qué tal Samuel Fernández? ¿Cómo estás? Mira, es igual Juanjo dice Vaya bici me tuve Dos temporadas y media en un... Dos temporadas y media en un día Me cago en la madre Pues sí que le pegaste unas buenas horas A ver si oye bien, ¿no? ¿Se oye bien todo? Sí, sí, probando, probando ¿Te gusta el temario de Forza 4? ¿La intro? Sí, sí, sí Está muy guapo el temazo, temazo ¿Qué tal Farley? Un saludo grande ¿Cómo estás? Buenos a todos Guillem Estoy a Ismael Daniel Pérez Dicen Buenos a todos Guillem Estoy en campeonato de GT7 Con todos los... Que son los tracciones delantera Y... Por ti me puse con el... Suzuki Swift Sí, me gusta a ti El campeonato es estilo Rally Con normativa Rally 4 ¡Qué grande tío! Mola, mola, mola Bien, bien, bien Llego a terminar el Mundial con Rally 3 Y ahora voy a hacer el Rally 2 Con el Citroën Muy bien Bien, no, me gusta, me gusta Me gusta Uy, perdón Me gusta que os guste el juego Hola, te dice ¿Qué susto? Bien, ¿qué tal todo? Bien Muy cansado Estoy reventado Llevo unos días que no he parado O sea, no he parado Pero en ningún momento O sea, ha sido full, 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 full He estado grabando vídeos Y, bueno Haciendo cosas Y evidentemente grabando vídeos Y me he vuelto loco, tío Me he vuelto loco He hecho un montón de kilómetros en bici He vuelto Ay, perdón Esto, ¿no? A meterle que haya todo O sea, por ejemplo El otro día pues fui a buscar el coche Lo veréis pronto en el canal, ¿eh? Que fui en bici 60 kilómetros en bici Luego el día siguiente Fui a entrenar con el coche Un, un, un O sea, estoy reventadísimo Me doy las brazos y todo E hice Más kilómetros que en un rally casi Y estoy destrozado Me encanta Y Y, y, y Y luego pues estoy haciendo entrenos y tal A tope Estamos a full O sea, estoy Estoy muy cansado O sea, quizá me veis hoy Aquí un poco De bajón Porque estoy Estoy cansado Estoy demasiado reventado Vale, va ¿Qué tenemos por aquí? Esto pasando, ¿no? Calendario ¿Cuál es el siguiente rally? Rally Estonia Oh, my goodness No está mal Vale Primero Es Ah, pues mira Vamos directos al Rally Estonia, ¿no? Digo yo Evento de equipo Sí, espero tu equipo Vale, perfecto Y me encantó el vídeo El rally rack Oh, gracias David, el pro, tío Que era el DMR 221 Saludos, grande Te voy a enviar unas fotos De mis colores De los 221 Uh, pásamela Sí, sí, me gusta, me gusta Ah, guay El tramo de me molesta El tramo de momelo Está muy guapo, ¿eh? Voy a hacer un poco Tona de pruebas Quiero probar un momento el coche Antes de ir a Estonia Coger ahí un poco de ritmo ¿Qué tal, sinis? Un saludo, grande ¿Cómo estás, tío? Me estoy votando el Citroën Que anuncian Deloep ¡Qué grande! Voy por el capó Y esto chungo Uah, está guapo ese Citroën, ¿eh? Mira, Manoluc Ah, ma, 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 Manuel Not También le gustó el vídeo del rally Muchas gracias, muchas gracias Un saludo, grande ¿Cómo a todo? Me encantó el vídeo del rally Que subiste el otro día Muchas gracias, chicos Pues pronto vendrá un videazo Que estuve grabando Me fui a entrenar Para grabar un vídeo y tal Bueno, o sea, no para grabar para mí Sino una productora de vídeo Pues que fuera a hacer un test O sea, me invitaron a hacer un test Para que yo hiciera, pues, de postureo ahí Grabando y tal Y aproveché para hacer test Y grabé un vídeo para vosotros Y, Dios, tío Me lo pasé brutal Hicimos unas tomacas que vais a hacer O sea, vais a reíros Espero que me lo pasen todo Pero vais a reíros del Del vídeo del rally sprint O sea, eso Fue una locura Unos saltos Me cargué el parachoques De tanto saltar O sea, pegué unas voladas Muy, muy tochas No sé qué estoy haciendo Perdón, perdón, perdón Aquí, a ver Segundo, quería ver el primer livery Aquí Se ve guapo, ¿no? No está mal Vale, va Llevo, ¿será de tierra o de asfalto? De asfalto, ¿no? Sí, llevo A ver, espérate ¿Cómo era esto? Por aquí Vale Blando Que quería hacer un poco de entreno, ¿sabes? Antes de empezar Vale Todo bien, dice Chenis ¿Qué te pareció la experiencia De darle fuego al auto Después de tanto tiempo? ¿Lo notaste diferente? Lo noté muy distinto Justo en el siguiente vídeo Hablaré de esto Pero sí, sí Lo noté muy distinto El coche no está igual que antes Pero Más que nada Porque falta Reisar cosillas y tal Por ejemplo, el diferencial Parecía que estaba muy abierto Tenemos que Oh, lo, lo, qué diferencia Tío, esto no se parece en nada A la vida real Ah No tengo muchas cosillas Que aún hay que reparar Pero bueno O sea Al final Ya llevo tiempo Jugando Nunca que esté perfecto No porque quiera Sino A veces Con el presupuesto que yo manejo Pues no todo puede estar siempre perfecto Entonces Con lo que vamos Estoy muy contento Y me lo pasé súper bien, tío La verdad es que El día del real sprint Me lo pasé brutal Y me da igual Si el coche estaba bien o mal Lo estaba pasando muy bien Mientras aguantase Era lo único que me importaba Que aguantase el coche A la izquierda Vale Ah, por aquí no había ido nunca Por aquí no había ido nunca Jamás había encontrado este sitio Ni el otro Mira, mira que era fácil Tampoco era difícil El árbol de los de Beri Quería recortar Pero no Creo que no La verga Ah ¿Te sale muy bien el rally del otro día? Sí, la verdad es que sí Y Es que estos rallies Tengo que decir A ver Cada Cada uno Yo creo que cada uno Tiene un Un estilo Por ejemplo Y a mí este tipo de rallies Se me dan muy bien O sea, son rallies que Quizá no son de correr De correr tanto Son más de colocar el coche Y tal Pero es justo algo Que me gusta muchísimo Como colocar mucho el coche Que sin velocidad Vamos bien también No os penséis Pero A mí lo de Tener que Ser muy ¿Cómo lo diría? Muy preciso Creo que se me da Más o menos bien Dentro de De algo como Colocarlo Jugar ahí En meter el coche Se me da bien Y ese rally Creo que se me dio bien Y con el coche Vamos Es que es perfecto Para mí O sea Para mí Es lo perfecto Es como Pura perfección Uy Uy, como mola Esta parte No habíamos venido Por aquí Uy El otro día hice un salto De estos Miráis Perdón Esto no lo hice No os preocupéis Esto no lo hicimos Con el subano No os preocupéis No Quería enseñaros el salto Que acabamos de hacer ¿Dónde está? Ahí hay El salto que hice Era de ese estilo Ahora vamos para allá ¿Veis? Mira, era como así Un salto que hice Y caí en contraplano Y me cargué El parachoques un poquito Mira esto Wow Vale Aparcado Claro Al venir así Bastante a fondo Yo quería saltar ¿Vale? Quería grabar saltando y tal Y fui a saltar Imaginaos esto Y claro El coche se va un poco de morro Entonces ¡Pam! Pegué con el parachoques Y se rompió Lo veréis pronto en el canal Las imágenes son espectaculares ¿Por qué no juegas más de Israeli.0? Pues la verdad es que tengo muchas ganas de jugar a Israeli Muchas Pero hace días que no juego Porque es que Como hace días que no juego No estoy ¿Cómo le diría? No estoy OP Entonces Prefiero jugar a este juego Que ahora mismo estoy OP Que la conducción es lamentable Pero Me apetece jugarlo O sea Me apetece jugarlo Porque Entre que estoy cómodo Y me divierte Estoy contento Pero ahora cuando venga un poco más la temporada de rallies Tendré que meterme 100% a D-Rally Porque es que lo estoy notando Que me falta el push De cuando juego a D-Rally Que me siento muy bien Es como si entrenarse cada día Me mato A ver Bueno al menos Ahora puede sacar provecho del auto Exacto Ya esté un nuevo año Y lo puede hacer Los nuevos ajustes No, no Si vamos preparando cosillas guapas Aparte como lo llevas El auto supiste transmitir muy bien en el vídeo Ya que no me es difícil encargar Ya Es verdad tío Es verdad Al final Es difícil O sea El problema Es muy fácil Si todo va bien Todo es muy fácil El problema es cuando las cosas van mal Cuesta mucho Que Sacar lo mejor Y pudimos sacar lo mejor De algo malo Tío Estuvo muy bien Jenin Este es Uy 12 Generations Que bueno Que todo fue perfecto en el radio Ya te digo tío Por fin Bueno No fue todo perfecto El coche no estaba perfecto Pero Oye O sea Ya empezamos Las cosas empiezan a salir Más o menos bien O sea Yo creo que ya Empezamos a no tener tanta mala suerte Y es que las cosas empiecen a ir Por donde tienen que ir Bien Hostia Es que tuvimos un año Tío Bastante lamentable El año pasado fue horrible A más no poder O sea Y creo que No podía mal ir Nada más algo Vamos a ir para acá Bueno Ya está suficiente ¿No? De entreno Podemos ir ya al rally Al rally Estonia Vale Yo creo que sí A ver Tengo que decir Que la conducción así Esta conducción No es muy realista Que digamos Pero bueno Algo Algo hace ¿Sabes? Más o menos se parece Más o menos Vale Fondo Un saludo de Bolivia Un saludo de Jorge Martínez ¿Me recomiendan este juego? Lo recomiendo A ver Yo lo recomiendo sinceramente A mí me gusta O sea Yo me lo estoy pasando bien O sea Yo os digo de verdad A mí nadie me paga por jugar un juego O sea Si lo juego es porque me gusta Sinceramente ¿Que la conducción no es tan realista Como la de el rally? Sí Verdad Pero bueno El juego sinceramente A mí me encanta O sea El modo historia Mola muchísimo A mí me engancha O sea Por eso Por eso lo estoy jugando Es que no No os voy a mentir ¿Qué más? El resto No sé Los coches molan Cómo se conduce el juego Pues está guay tío Sí, sí Anos horribles El año pasado tío Y tu pareja ¿Y tu pareja cómo lo lleva Ahora de volver a retomar El copilotaje? Porque al final El no entrenar Le cuesta todo O sea A ver Fue difícil Pero al final Llevamos tantos años O sea Realmente Este año ha sido El 2022 fue una mierda Pero claro Pensad que llevamos Siete años corriendo Es decir Que una vez empiezas O sea A la que le coges un momento El punto Ya está Ya cogimos otra vez El feeling Al primer tramo Hicimos algunos fallos Pero nada Ya estuvo fácil Piensa que además Corrimos en Madrid Y todo Así que Aunque Son coches muy distintos El feeling está Entonces No, no Fue bien Fue muy bien Fue muy bien La verdad Costó al principio Ya os digo Que costó un poquito Pero bueno Como moda Estos tramos ¿No? Eso sí Al lunes Que fui a hacer Test en tierra Wow Me costó Hacer el cambio De chip O sea Cogí Y claro Venía de hacer asfalto Y decía Ahora no agarra Por ningún lado Tiene el coche Claro Es que la tierra La tierra es así La tierra no agarra Vale Vamos a meter la caña Va Fuera Sí La exclusión de Squad Que va a empezar La Season 2 Sí, ¿no? Supongo que sí Hay cambios en este juego En comparación a los otros No son muy distintos Los cambios La verdad Pero Sí que hay algún cambio Poquitos Pero hay El juego es muy parecido A los anteriores Pero bueno O sea Es Lo bueno es que cada día Pues lo van haciendo mejor Lo van haciendo nuevo A mí ya os digo A mí me gusta Pregunta Genis Claro Suspensiones diferentes Además, ¿no? Bueno Ahora compraremos Suspensiones de asfalto De aquí a poco Intentaremos comprar unas Pero no En realidad Llevo las mismas suspensiones Pero con diferentes etapas Al final Las suspensiones que yo llevo Son de tres vías Es decir Que tienen Compresión lenta Compresión rápida Y alturas Y alguna cosa más Creo Y claro En andar Porque siempre se le rompe Una cosa u otra Y cuando voy a subirme A la que me animo Adapto enseguida Y es como Como una parte de mí ¡Exacto! Esa es la clave Esa es la clave Manuel Gluck ¿Codemasters ¿Cuándo va a sacar El nuevo Dolor C? Pues no lo sé La verdad Es una buena pregunta Go Es una buena pregunta ¿Cuándo van a sacar El nuevo Dolor C? En teoría Codemasters En teoría Ahora tiene Las licencias Del World Race Amiship Del juego Entonces van a sacar El juego En algún día Supongo Pero a ver Este juego salió Bastante tarde Salió como en Octubre ¿No? O agosto Como muy temprano Salió a gusto Vale He aparcado el coche No, guys Esto es la vida real Porque ahora Para sacarlo de aquí Flipas, ¿no? Espera, espera Vamos a reiniciar Por favor Lo siento Quiero ¡Muy buenas, Markuski! Brian Drift ¿Cómo se salió? ¿Has probado El nuevo Need for Speed? Sí Me flipa, tío Me gusta muchísimo, tío Está muy guapo A ver Es un juego Arcade Pero a mí me flipa O sea Lo he estado jugando En el canal Creo que no me gusta mucho Así que lo Hace días que no lo saco En el canal Pero, tío Me encanta Es un juego Que me estoy pasando Muy bien En real Lo he estado jugando Hasta off-camera Algún día Que tenía Pues ganas De jugar un rato Lo estaba jugando Y tranquilamente Y tal Y, hostia, tío Me encanta, tío Me gusta mucho Está guay Porque además Las nuevas modificaciones Están muy chulas El modo de juego Es muy Como Need for Speed Most Wanted De este estilo 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 Most Wanted Últimamente Tiendo A recortar Mucho, tío Es algo que me gusta Porque Puedo ver piedras Y la puedo liar Y la vida real también El otro día Tengo unas fotos Apurando Unas 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 cunetas Que flipas, tío Tengo que ir más Por dentro de la pista, tío No por fuera Pensaba que era recto ¿Ha estado siguiendo el Dakar? Sí Siempre lo sigo, tío Siempre lo sigo Este año no he hecho vídeos Porque es que el año pasado Pues creo que no No gustaron tanto Y creo que el esfuerzo Pues no merece la pena Al final Porque Yo tengo mucho curro Y como para Poder también hacer vídeos Del Dakar y tal Pero Sí, lo he estado siguiendo Buenas, Markovsky Macarrones malos ¿Cómo estás, tío? Quiere salir como agosto Probablemente Saldrá el nuevo Por ahí, yo creo Tramas nocturnas Aquí son más fáciles Si rozas un faro Te quedas sin nada Sí, sí, totalmente Ahí te mueres, tío En asfalto En noche ¿Qué tal, pan crudito? ¿Cómo estás, tío? Vale, va Gas A ver Vamos a meterle aquí automático Perfecto Y Tenemos dos tramos Dos tramos Vale, vamos a iniciar el día Venga A gas Nos vemos ahora, Peter Socks Uff Chicos, por cierto Si queréis suscribiros Con Amazon Prime Es gratis Así que Hacedlo Que es gratis Con Amazon Prime Me tome el sol en la nariz Volvemos de noche A ver Algo que no se hace Es correr en tierra de noche Esto no se hace nunca Jamás Pero veo que en este juego Lo hacen En tierra de noche también Tres Dos Uno Vámonos Vale, fondo Básicamente no se corre de noche Con el nariz de tierra Porque se levanta polvo Y estos Los faros Alumbran un montón Entonces si hubiera polvo No verías nada Vale, fondo Tercera Cuarta Uy, vaya charcazo ¿No? De pronto No lo había visto Vale, desde cinco Aquí pillamos recto Y fondo Vas Hostia, hay muchos arcos ¿No? Uy, 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 uy Qué bueno Se ha pillado algunos charcos Y el coche se ha parado Se ha frenado de pronto Vamos Esta potencia del coche Hostia, santa Vamos Se ha caído, aunque yo Vamos otra vez Fuera de España Si que hay rallies Dicen por ahí Fuera de España Si que hay rallies de tierra Con De noche A ver Hay algunos Pero no suelen ser Como las tantos que hay más No suele ser muy habitual Ahora en el mundial Justamente este año Pues pusieron algunos En Finlandia se corre de noche Pero no es lo normal No suelen hacerlo Lo hicieron en el mundial Porque les pusieron Casi dos minutos de Entre coche y coche O algo así Recordar Lo que Es que malo estoy haciendo ¿No? Un gran explosion Hostia, explosion He visto algunas imágenes Algunas sneak peek Del siguiente vídeo Y le molo mucho Tío Me dijo Esto parece Forza Horizon O sea, a mí no me engañas Dios, los bujeros estos Son bastante hard Vale, el interior Perfecto Ojo de izquierda Izquierda uno Vale Fondo más No sé dónde carajo Estamos La verdad Ojo de izquierda Izquierda uno Cincuenta Hostia, es que Claro Los interiores Están llenos de agua Están Llenísimos Derecha cuatro Se cierra Cincuenta Vale, fondo Seis segundos Charco Con lo cremato Por Dios Cuidado Vale, primera Aproximo a la pista Y a la fondo más Porque no hacemos como Mick Jagger ¿Qué es? Mick Jagger Mick Jagger ¿No es un cantante? Wow, 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 wow Izquierda a fondo A derecha Este cinco Vale, fondo más Cuidado A ver, se ensancha De aquí dentro Pues chicos El otro día O sea Fui a hacer test del lunes Me lo pasé Muy hardcore Porque más O sea, fui a grabar Y a mí me encanta grabar O sea, realmente Vino un cámara Porque un cámara O sea, un colega Que hace reportajes Quería hacer un reportaje Y tal Y no sé qué Y claro O sea, me lo pasé Como un enano Porque era como Vale, vamos a saltar Y yo, vale Hasta que salga bien la toma Venga, pues venga Saltar como un loco Tío, Barcelona Jinkara En el Kemplock Pero en un tramo de rally Tío, muy, muy guapo A ver si tengo las imágenes Para enseñaros algún día Tengo alguna cosa grabada Porque también grabamos Con otra cámara y tal Pero las imágenes Que me grabaron Espero poder enseñaroslas Muy pronto Porque me lo harán Muchísimo Vamos Es lo que os he dicho Me cargué el parachoques Pero Fue un día genial La verga Pero tío ¿Cómo? Vamos Me encanta que la tierra Y el asfalto Casi son lo mismo ¿Sabes? No hay diferencia De grip Wow, wow, wow Vale, fondo Llevo esto por delante Flat right Paso, eh Que ahora va por el fondo Podría cantar mejor las notas Eso es por el copy O sea, me equivoco O sea, yo pensaba que Era recto después del rojante Y no lo ha dicho Buenas Con el Daru Ahora os le doy un segundo ¿Qué es un Mike Jagger? Bueno, no tengo ni idea Tío Estoy muy out Tío Estoy pasando por pensar ¡Vacas! Hay vacas ¿Cómo entro otra vez Hay una puerta o algo Tío Por aquí ¿O qué? Bueno, pues Entramos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A tomar por culo! Hostia, el tramo es largo, eh Vale, fondo, 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 fondo Cuarta Quinta Vamos Es que a cuatro se cierra ¡Dios! No se ve nada, tío Es que el copiloto, tío Aquí no confía nada con el copy, tío Pero nada, eh O sea, no se entiende nada del copy, tío Ala Segundo de danceros ¿Qué tal? Dar, Sergio Buenas, bien No sé si te acuerdas de mí Pero yo tuve que Que crean esta nueva cuenta Al decir a Dar, Sergio Sí, que me acuerdo, tío Claro que me acuerdo, claro Claro que me acuerdo, tío Nos ha ganado hoy Tanac Te la he quedado yo A suscribirse Siete, ocho, ocho veces Pero bueno Aquí tengo otra vez ¡Sí me gusta Dar, Sergio! Un saludo de un bral, tío Bien, te pasé algún vídeo por el resumen Sí, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo Me acuerdo perfectamente, tío Un saludo de un bral de Dar, Sergio Vale, va Guillermo, ¿en serio sabes qué es un Mike Jagger O un Kate Moon? No O sea, Mike Jagger me suena a un cantante, ¿no? O algo así Si no recuerdo mal No estoy muy seguro Pero yo diría que era así ¡DAR, Sergio! ¡Que es un saludo de un bral de Dar, Sergio! Muchas gracias por sus suscribciones Bienvenido a un saludo muy grande ¿Cómo estás, tío? Muchas gracias por la... Por Dios, no sé ni hablar Por la apoyo de un saludo muy grande a Sergio Muchas gracias, chicos Y bienvenido a las Pitasquad Chicos, ya sabéis que podéis apoyar el canal con Amazon Prime Si no hay más de un bral de... Suscribirte gratis Tenéis el link por ahí abajo en algún sitio Y Dios, estoy un poco empanado, ¿eh? Va, que ya ospabila, coño Un saludo muy grande a Sergio Un saludo muy grande, tío Ah, con el daro dice Ah, Vacuum No estamos en ese canal, tío Vale, gas Voy a poner el... Mapa 3, va 5, 4, 3 3, 2, 1 ¡Vámonos! ¿Vale? Segundo tramo Uy, tenía que haber cambiado las ruedas Pero bueno, da igual Lo que no me gusta de este... Del dolor de C es que no pude recortar, tío La vida real yo metería las ruedas un poco más por dentro Y no pude hacerlo, tío En este juego Me pone muy nervioso El día real se puede recortar como la vida real, ¿ves? Aquí yo metería las ruedas así O quizá ahí era un poco... Un poco risky, pero bueno El libre está muy bonito Es muy... No es mucho de mi estilo Pero está guay Está guay Así gris Así también cambiamos un poco Porque me gusta en cada día cambiar el libre del coche, tío Vale, fondo A derecha 3 corta Izquierda 6 sobre cima ¡Wow! Tío, ¿sería me han puesto 5 segundos de penalización por esto? Verdad, tío, ¿eh? 6, freno fuerte 20 Recto izquierda A ver, dime un no cortar Porque había ahí una bala de paja en medio ¡Por Dios! El copy Deja de desear mucho Cuidado con esto Vale Ojo en el interior Vale, fondo, izquierda 3 Fondo, vas, fondo, vas, fondo, vas Vale, aquí a fondo Estos tramos De verdad que en la vida real No corremos tramos tan guapos como estos, ¿eh? Esto es perfecto Me gustaría mucho ir a correr en Estonia Porque sí que sé que los tramos son realmente así O sea, en la vida real En Estonia los tramos son así Pero en España no En España son Muy estrechos Muy chungos Y cada vez más estrechos Y con más árboles Y con más piedras Parece que corramos rides, tío ¡Hola, verga! ¡Oh, parachoques a la mierda! ¡Gremlin! Muchas gracias por esa suscripción Y bienvenido a la espita Un saludo pure de Gremlin con el 17 ¡Wow, wow, wow! Que mato Muchas gracias por el apoyo Un saludo pure de Gremlin Perdón, ¿eh? Ahora miro a cámara un segundo Un saludo pure de Gremlin Y bienvenido a la espita squad Dios, 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 Dios Que mato Chicos, ya sabéis que podría apoyar el canal Con Amazon Prime Si teníamos Amazon Prime Por suscribir Que gratis Ah, por el año Gremlin ya lleva Dos Cinco Bueno, a mí me pone doce meses Pone cinco seguidos Y doce en total, tío Pero bueno, igualmente Supongo que quiere decir Seguido O sea, que va a por el año seguido Un saludo pure de Gremlin Un saludo pure de Tío Vamos a todos Se puede ser Un lulu que mato Perdón, perdón, perdón Segundo, me concentro Es que me desconcentro ¡Uh, uh! Estoy yendo más por fuera de la pista Y por dentro Ahora sí que me dice Que hay una bala dentro, ¿eh? Vamos Izquierda dos Por la derecha tres Vamos Por la derecha dos ¿A quién nos hemos ido de noche? Fondo, fondo, fondo Vamos Tengo ruedas Estoy sin ruedas, ¿eh? Arco corta A izquierda dos Se cierra sin corte ¡Uh! Un salto Derecha seis A derecha cuatro Cincuenta Hombre, lo de poner Un arco ahí justamente Es un poco chungo, ¿eh? Porque vienes de la curva Y la salida es horrible Esto parece Finlandia casi Intenta probar Rally Argentino también Y el piloto Le pone ganas increíbles El copiloto Ah, y algún día lo probaré Tío, lo tengo pendiente Es que hace mucho O sea, no tengo No doy abasto con todo, tío Si en realidad Es que no Me gustaría probarlo, tío No puedo ¿Y más jugadores de Sebastián lo llevo? ¡No! Lo tengo pendiente también Lo tengo en la lista pendientes, tío Justo lo compré El de esto Pero no, no, no Aún no lo he probado, tío Ah, espera Que os lo hago Que os lo hago Que os lo hago ¿Teníamos que te dejen jugar Con amigos en la APA? Grande, ya Estaría muy guapo, ¿eh? Rollo que dadas y tal Estaría muy chulo Buenas, Jorge Rasillo Un saludo grande ¿Se intenta probar? Quiero probarlo algún día, chicos Que hay muchos juegos de Rally guapos Que no he probado, tío Es que, claro Me acostumbro a uno Y juego a ese siempre, ¿sabes? ¿Probaste el Rally de Chile alguna vez? ¡Sí! Me gusta mucho el Rally de Chile, tío Mola muchísimo Uh, como mola, ¿no? A ver, para mí que gusto Le falta un poco de color Pero bueno No está mal A mí el Rally de Chile Me parece muy guapo Es que Estonia Chile Finlandia, tío Son rallies Muy top Por ejemplo México Argentina Y tal Son más rallies Más estilo Que me gustan mucho, eh También me gustan Pero es más estrecho Es decir Me estoy refiriendo a que Chile Y Estonia y Finlandia Son rallies como autopista, tío Y, por ejemplo Argentina Sarvenia Am... México ¿Cuál es el otro? Ah... Bueno, son más estrechos Son más de colocar el coche en su sitio Y tal Sí, no, no, no Tengo que probar... A ver, David, el Pro Sí, me suena que hay un Rally argentino Un juego de Rally argentino Porque no lo he probado a algún tío Tengo que probarlo algún día, tío A ver si lo hago algún día Porque, Dios Bueno, no sé por qué Pero entierra La tierra que sale del coche A mí me dura muy poco No sé si me entiendes Y no sé por qué dice Darce, Sergio A la tierra que sale del coche Guau, no te entiendes, Sergio La tierra que sale del coche Entierra la tierra que sale del coche Me dura muy poco Sí, sí En Argentina, tío Es estrecho de huevos Eh, que mola también mucho Yo me refiero a que Por ejemplo Historia Finlandia y Chile Parece que sean autopistas Es alucinante, tío Buenas, Pedro Price Un saludo grande Reparemos el coche primero Vale Bueno, ha quedado casi igual, ¿no? Es que no he contratado mecánicos Soy así de imbécil Pero, ¿qué me parece a mí? O este año han empezado Los tres de un lugar de C Más temprano Quizás me ha pasado rápido El invierno Han empezado rápido Pero también, además Es que el Monte Carlos Es la semana que viene, creo O algo así O sea, es ya Yo creo que los próximos Nuevos de C Van a ser la bomba Con Coemaster Eso espero Pensé que me iba a estar por detrás Ea, eh Que eso es algo que no me gusta Pero bueno Bueno, no sé si me gusta o no me gusta Pero me da Respeto A ver qué va a pasar Si ahora tengo O sea, utilizo el deporte Que tenía por ahí Porque es que no tengo pantalla Entonces utilizo este Así es más fácil Vale O como la Estonia, tío ¿Eh? Dejamos en tres Haga ¿Te molaría ir a Dakar? Me encantaría, tío Uno Vámonos A ver, a mí Me gusta mucho conducir Me encanta conducir Me gusta mucho la tierra O sea, correr en tierra El Dakar me fliparía Porque a mí los rides Me gustan muchísimo No corro rides Porque no Lo verga No doy el abasto con todo Con pasta Es decir, no puedo pagarlo todo Pero yo si pudiera Correr hasta rides también Y si algún día me gustaría ir al Dakar Este año queríamos O sea, el 2022 Perdón, este año no El año pasado queríamos correr Alguna de rides Porque Clara hizo un curso De copilotaje del Dakar Y queríamos hacer algún ride Para ir probando Y ir testeando Y viendo ver si Podemos llegar a correr algún día Pero al final Con todo el presupuesto Y todo lo que pasó el año pasado Pues no pudimos Pero este año sí No sé si podremos Pero el día daremos O sea No lo seguro Pero molaría un día Pues alquilar uno Y hacer un Baja Aragón O matarme por ahí En otro Hacer un Baja Aragón Un Baja Andalucía Molaría mucho Para probar A ver qué tal Si nos gusta Si nos gustaría correr un Dakar Al final Un Dakar es algo muy duro O sea Y por supuesto O sea de presupuesto Es una barbaridad Entonces Y son muchos Lo pensaba que se cerraba antes Entonces claro Hay muchos aspectos Que tener en cuenta Porque Tú cuando vas a un Dakar Quizás te gastas Unos 100.000 euros Es decir Estamos hablando de presupuestos Muy grandes Entonces Que estés muy seguro De lo que quieres ir a hacer O sea Que quieres ir a correr Que A mí me flipa Me encanta correr Pero que no llegues ahí Te haya gastado una pasta Y que luego Quizás no lo pases tan bien Quiero decir Yo pienso mucho ¿Cómo gastar bien el dinero? Porque no tengo mucho Y tengo que pensarlo Muy muy bien 4 Para optimizarlo al máximo Hostia santa Tío Los perros Los pianos estos Me están matando Tío Por Dios Si si El copy Está mal de la cabeza El copy en este juego No 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 factura muy bien La verdad No he perdido mucho tiempo ahora Cuidado Freno fuerte Salto A derecha 3 Se cierra Hombre A derecha 3 Se cierra Hostia santa Tío Estoy por iniciar la etapa esta Porque la estoy haciendo como el culo Tío Venga va A hacerlo Hay radio de regularidad Es la mejor opción No No A mi no me metas en regularidad Que si que es muy bonito Pero no Yo si voy al Dakar voy a correr A mi no me metas en regularidad A no ser que me lo den gratis Si puedo iré a correr Correr Que es muy bonito Hacer regularidad Pero Yo no puedo Yo me gusta Yo querría ir a Con un T4 O algo así Tío A machete Yo es que Si me gasto la pasta Tío Quiero ir a hacerlo bien Que Si no hubiera otra opción Si que iría de regularidad Con un clásico Pero si puedo Tío Lo siento pero Mi objetivo es correr Y en regularidad Soy muy malo En regularidad Y probablemente No tengo nada de experiencia En regularidad Prefiero ir a A correr y tal Que creo que es Lo que Wow Se me da bien O O al menos Lo que me gustaría A derecha 5 A izquierda 6 Sigue al medio Sobre Perdón 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 Un segundo Leo Un segundo No me lo No pero Hombre Un panda Molaría para la baja Con el subir No puedo ir al Dakar Chicos No 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 Al Dakar Hay que ir con un coche Del Dakar A ver que No te digo Que no podría llegar A hacerlo Pero No tío El Subaru es para Rallys de Turismos O sea Rallys como Estilo World Rally Championship Por decir algo Y Para un Dakar Hay que ir con un coche Hay que ir con un coche Rides Un coche de montaña Si no es que Mueres tío Mueres O destrozan el Subaru Y hacen una Un monstruo Como el que hicimos hace poco En Need for Speed and Bound Que lo tenéis en el canal secundario O O No tío No 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 Tienes que ir con un coche En Dakar No puedes ir Con un coche El Subaru lo tengo Aunque sea de tierra Y aunque sea Esté muy alto Y tal No es suficiente Dios Como que vuelcan los coches así Tío La vida real No vuelcan así Los coches Me he quedado callado Vale Al que hay una Hilux Ya ojalá No no Una Hilux es Mucho dinero A ver Por ejemplo Un presupuesto Vamos Yo os hablo caro Yo os explico las cosas Yo soy más o menos de los precios Yo he hecho presupuestos Para ir al Dakar O sea No os penséis Que ya las cosas las miro Porque a mí me gusta mucho Y tengo Me gusta muchísimo investigar Mínimo Ir sin patros O sea Lo que tú tienes que desembolsar A un equipo Siendo un privado Estamos hablando de Para ir con un T4 Que es un buggy Que los viste en mi canal Hay un vídeo Que hicimos un test Son unos 160.000 euros Más o menos Por ahí van los tiros Un poco barato Un poco más caro Pero estamos hablando Del orden de 160.000 euros Precio más o menos típico Claro supongo O sea Yo con la gente Que ha hablado Quizá me darían Un presupuesto Un pelín más ajustado Pero Pero Tampoco mucho más O sea Hay que decir Estamos hablando De muchísimo dinero Y ir Con Tracciona tío Que no tiene tracción esto Ir con un T4 Luego por ejemplo Si quieres ir con una Hilux Prepara mínimo Es que Medio millón Quizás Bueno Creo que una Hilux Prepara un millón y pico Los minis De El equipo J CW Que tenía 10 minis Que eran buggy Los alquilaban Por un millón de pavos Es decir Un millón de pavos De alquiler Un millón de pavos De fianza O sea Tenías que tener En cash O bueno En líquido Dos millones de euros O sea Estamos hablando De unos dinerales Que estamos flipando Tres pueblos Entonces Lo veo chungo Una Hilux Molaría Me fliparía Correr con una Hilux Eso sería Mi sueño Bastante guay Pero No no Si corriera Correría O sea Probablemente con un T4 T3 Y T2 Sería ya Un sueño Pero con un T1 O un T1U Ya Es fliparse mucho Os imaginais Tío Molaría Y sacar un vídeo Y tal También molaría A ver Con buggy También mola mucho O sea Al final Mola O sea Un T4 Es un buggy Se pone a llover Pero deja que quede la nariz Tío Tengo la nariz Tapa Que mato Vale Gas 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 Perdón El centro Que esta parte Es como full gas Y mola mucho Tío No Hostia Es el final de infarto Al Dakar con un clásico Cuando saldría Prox Yo creo que la gente Es que No estoy muy seguro Porque el problema Del Dakar clásico Es que La mayoría de la gente Lleva su propio coche Entonces creo que van O sea Creo que ir y tal Te puede causar unos 40, 60 Sin contar el coche Es que es mucha pasta Mucho dinero ¿Vas a subir vídeo del test? ¡Hombre, claro! ¡Hombre, claro! Pero Tardará unos días Porque tienen que pasar imágenes Y quizá tarde una semana O sea Esta semana tengo otros vídeos Que hicimos una revisión del coche Y tal Y ya lo veréis Pero tardará unos días El test Tengo ganas porque tío El test fue una pasada Y por unos 100 euros Para abajo ¿Qué volante Puedo conseguir para jugar? ¡Ah! Con 100 euros ¡Hostia! 100 euros Tío Con un volante Yo mira Mi recomendación 100% Es que es mucha pasta Pero El Logitech G29 Vale 235 Creo Y es que si te gastas 100 Es mejor gastar esos O sea Es mejor gastar 235 Que 100 Porque los de menos de 100 Son muy sencillos Tío La pedalera Son un poco ahí ¡Ah! 300 dice Por eso no te renta Ya es que Para mí es el más básico Porque tiene fuerza Tiene fuerza en el volante Y eso es muy importante Tío Es que menos de 100 No sé ni cuál decirte Tío La verdad Porque no los he probado Tío Me sabe mal Tío ¡Guau! Que guapa esta imagen ¿No? ¡Bum! Es que Mola el Dakar Pero No deja de ser un ride Y con 160.000 euros Tienes un coche de rally Muro Y corres todo el año Sí Pero es diferente También Un Dakar Hostia Son cosas muy guapas Tío Se me van a dar palabras mayores A mí me gustaría ¿Eh? ¿Qué pasa si EA El VLRC Le mete un modo Como el F1 Live Ojalá que no pase Pero Ojalá que no pase Pero sé que En algún momento EA se va a inventar Algo con los Bitcoins No sé que son los Bitcoins Pero os molaría Yo lo veo algo guay No he jugado el F1 Live Pero Yo lo veo bien Tío Quiero uno para jugar Eurotrack Simulator 2 Y posiblemente Una que otra partida En el lugar de C Hostia Es que Yo veo unos en ¿Cómo se llama? En Mediamark O un sitio de estos Que estaban chulos Tío Que valían Varian Buen datos Mira Hay un T128 Por 170 Dicen por ahí Buenas noches Gonzalo DriveForce GT Es que es más de los precios Tío 50 O por 70 Está bien Hostia No se llama el precio O sea Está tirado el precio Tío No tiene un volante Porque no quiere Si es que Yo veo precios Muy baratos Tío A ver Son sencillos Es decir Acabados de plástico La Las Las Como sea Las Levas Muy de Plasticucho Pero está bien Tío Oye A de segunda mano Hostia Lo que eso A ver Volante y shifter Por 100 euros Eso lo veo muy complicado Lo veo muy chungo Es que el shifter Solo el shifter Vale 100 euros Hostia Porque El problema es que Si quieres jugar Tío Yo por ejemplo Yo recomiendo siempre Logitech Porque es que es fácil Va con todos los juegos O sea El problema es que Según que volantes Puede que no vayan Con todos los juegos Yo siempre digo Logitech Porque tienes Logitech Con el cambio de marchas Que por cierto Tengo un mod Para hacerlo secuencial Y es que va con todos los juegos Tío Con todos los juegos Funciona tío Es la hostia Entonces claro Si eliges un volante Según Que shifter A ver Aquí Esta foto mola Uuuh Olo, olo Ahí, ahí, ahí Esta mola ¿Qué tal Miguel Ángel Llorens? ¿Cómo se ha hecho un saludo? ¿Qué tal? Llegó mola con el camión aquí ¿No? Camionazo Quería ver el final Es que justo el final He hecho ahí una cosa rara A ver si lo podemos ver A ver Al final todos funcionan Pero claro ¿Jugarse en PC? ¿Lo que eso? Mira Castro pregunta Si me tengo que comprar Un juego de rally ahora ¿Generation lo recomiendas? A ver A mí mola mucho Al final Creo que Por ejemplo Para gente muy pureta Quizás No es tan guapo Pero es un juego Que tiene un muy buen ¿Cómo se llama esto? Un muy buen modo de historia Un muy buen Salmanejos fácil Para empezar Para todo el mundo No es un manejo Que sea súper mega realista Pero es un manejo Que es divertido De conducir Yo lo recomiendo Sinceramente De rally por ejemplo Es un juego que a mí me encanta Me flipa Es mi juego favorito Pero ¿Qué pasa? Que es un juego Que no tiene mucho Ololol Que le falta un poco De De modo historia No tiene nada Si no quieres jugar Solo jugar No tiene nada Ese juego Yo lo recomiendo 100% No Estoy en PS5 Chicos Vale Último tramo Este es el aspecto Uh Este tramo Tartalán Este Oló Como van los coches Rápido Mira el autobús Como va de rápido Toma por culo Vale Estoy en PS5 Si chicos Playstation me dio La Playstation 5 Para Para Que pudiera jugar Vale A ver Vamos a poner Nomáticos nuevos Aquí Y estos Aquí Si Voy a hacer así Tartu ¿Pero no tenéis un PC gamer? Si Bueno Tengo un PC Para hacer los vídeos Y todo Pero igualmente Me gusta jugar En Playstation En Playstation O sea Juego más tranquilo En Playstation Porque es como Ahí tengo los juegos Y en el PC Tengo los vídeos Y la edición Y todo ¿Qué tal Miguel Ángel? Así me ha gustado Se me ha agujado En Twitch Os que jeje Os había hecho Pocos directos Tío 3 2 1 Vámonos Último tramo Este es un tramo Urbano Que mola muchísimo Hacía mucho que no lo jugaba Ojo 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 Estos tramos Me encantan Tío De verdad Aunque son complicadetes Dios Dios Que patina mucho El coche Tío Vale Gas Ojo La horquilla Ahí la horquilla La chican Dios Claro Aquí Tendría que avisarte Más bien Porque no está Muy bien avisado El copy No canta muy bien Porque aquí Es como que pasan Dos veces Por el mismo punto Izquierda 2 Sin corte Se cierra A recto Vale Vale Cuidado Como mola ese tramo Tío Como mola ese tramo Ahora por aquí Izquierda Sin corte Y derecha A fondo Se cierra Izquierda Sin corte Es una escuadra Colega Es una escuadra Tramo espectáculo Un saludo HR016 Uh Como mola ese tramo ¿No? Tío Me encanta esos tramos Así espectáculo Tío Me gustan mucho Ya Ese tramo Es bastante complicado Al principio Si no lo entiendes O sea Al principio Puede ser complicado Entender Pues si Yo tengo un PC gamer Y tal Pero claro El PC lo utilizo Para hacer los vídeos Para hacer todo lo que hago Y claro Juego Lo que solo puedo jugar en PC Lo juego en PC Pero esto me gusta Jugarlo en Playstation La verdad Es que es mucho más fácil El PC siempre lo tengo lleno A reventar de vídeos Y grabo muchas cosas Tío Y claro Me caben las cosas ¿Hay un parque para perros? O sea ¿Se han currado un parque para perros? Lo digo en serio ¿Eso de ahí es un parque para perros? ¿Para entrenar perros? Bueno no creo que sea de niños Pero Parece un parque de perros ¿No? Digo yo Agility Exacto Parece un parque de agility De perros ¿No? Parecer lo parecía O ahí la he leído un poco ¿No? ¿Cómo le das estos tramos así? Es que estos tramos En la vida real Esos tramos Fidedignos a la vida real Es así el tramo En la realidad ¿Cuándo veremos a Mr. Bank? Pues mira Justo En el próximo vídeo El lunes Hice un test En tierra Y bueno En los próximos vídeos Viene bastante cargadito De Mr. Bank ¿Deer Rally 2.0 o Generations? Yo soy más de Deer Rally Sinceramente Me gusta más Deer Rally Pero porque Para ver Deer Rally es muy realista Me gusta muchísimo Tío Ganamos En Estonia Y nos llamamos Mi voz ¿Volvi? ¿Qué tal Piper Socks? Pues llegas justo para conmemorar Que ganamos el Rally Con Nuestro Ford Puma Rally 1 De Rockstar Energy Dream GG Fuera de los juegos de rallies ¿Jugas a otros? No La verdad es que no O sea No juego a nada Que no sea de coches O sea El juego más raro Que haya jugado Es el Roller Corsair Ticon Series Skylines Las dos cosas Que únicamente Que juego fuera de los coches Pero no juego a nada Tío O sea No juego a nada Que no sea de coches Porque O sea A mí Hay una cosa que Ojo Se le ha ido el cambio de marchas A Parla ¿No? Sí, sí Se ha ido el cambio de marchas A Parla Yo cuando juego O sea Yo cuando Hago las cosas No las hago por postureo Ni por otra cosa Es decir Yo juego a coches Porque a mí me gusta jugar a coches Y de pequeño Jamás he tenido juegos O sea Ah y Pokémon Pokémon Que esos tienes Es jugando a A Medici en el avión Y estoy jugando a Pokémon X A O sea Los únicos juegos Que no eran de coches Eran Pokémon O sea El rol que es el Ticón Y ahora City Skyland Que me flipan Estos simuladores De montar cosas y tal Pero Pero claro Juego de uvas a penas O sea No juego nunca Son juegos que me gusta jugar Cuando algún día Si algún día tengo libros O sea Nunca Los juego Y si no sé Siempre he jugado a juegos de coches Tío Jamás he jugado a algo Que no sea de coches Tío En el Dirt Sientes el peso del coche Hasta cuando juegas con el mando Exacto tío Es que es la hostia tío Simarro Gracias por la follow Acá en Uruguay Un equipo trajo un rally De S3 De Citroën Creo que es guapo tío Está precioso Muy guapo tío ¿Qué tal el nuevo Dolorce Guillem? Pues está bien A ver Es muy parecido a los otros Pero A mí sinceramente me gusta Es divertido Mola mucho Yo me abierto jugándolo La verdad es que Muy contento Muy muy contento ¿Qué nos queda ahora tío? Solo si Haremos el siguiente rally Y presos Si es en que hay rally ¿No? Claro Hacemos toda la temporada Entra Entreno Y mantenimiento Vale perfecto Esto lo haremos el próximo día Vamos a hacer alguna cosilla más Vamos a buscar a ver Qué libros tenemos por aquí Para cambiar al siguiente día En este número C Tendrán que haber Habrían dejado Perdón Es que hoy no sé hablar Por favor En este número C Tendrán que haber dejado Lo del aniversario Ya es verdad tío No entiendo por qué No lo dejaron O sea me parece absurdo tío Me parece muy absurdo No entiendo por qué Solo puse en el S Sigue estando en el modo historia Pero no está realmente A ver Aunque me molaría Sinceramente Que hubiera mi liberty Sinceramente Si alguien quiere hacerlo No digo nada Me encanta este Hoy Tanak De color blanco Para de test Toque de los cojones Va a ver si encontramos Algún libre bonito Para el próximo día Uy de golf Este mola A ver Este mola Me gusta Perfecto Me mola Qué más tenemos Este de Ken Block Está un poco mal hecho Aunque no está mal Pero un poco Uff Hostia Rockstar Mola mucho No este no es Es este ¿Viste el Jindade De 2023? Sí lo he visto Está muy guapo tío Vale Me gusta Descargado ¿Qué más tenemos? Dios A ver El livery Es un poco sin más ¿No? El nuevo Hyundai O sea No tiene nada Han hecho lo mismo De siempre tío Me gustaría que cambiaran cosas Tío A mí me gusta mucho El tema de livery Y diseño de coche Me gusta mucho Y me gustaría que hicieran Cosas nuevas tío Que cada vez hubiera Algo nuevo y diferente Es que es la gracia tío Cada vez Hyundai Hace lo mismo Cada año Cada año tío Cada año Cada año Y esta conversación Ya la tuvimos el año pasado Porque hicimos Un livery para ellos Y todo Pero Tío O sea Que se lo ocurra un poco A ver este Perdón Este tiene buena pinta Vamos 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 No está mal Lo descargo Me encanta este Con Red Bull Monster Pirelli Locura máxima Horroroso Perdón Que apago el móvil Tío Que es que Vale Ya está ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Este es muy típico No está mal No me gusta No me gusta Es que hay algunos Que son horribles ¿Eh? A ver este de Ken Block No está mal No está mal No está mal Lo voy a guardar Va Ah Y va con contenido descargable Genial Fuera Toma por culo La idea de esto Es que buscamos Liberis Para el próximo día Si no Buscamos al inicio del directo Y así tenemos Uno preparado nuevo ¿Sabes? Cada día del directo Quiero un liberi distinto A ver que más tenemos Vamos Carga Uh Tenemos el de Tent Estos son colegas míos Son buenos colegas Son un equipo Puede guardarlo O bueno Tent es un equipo No sé si este lo habrán hecho para ellos Porque tienen el logo En el juego Porque participaron en el mundial Guilherme Guilherme ¿Toyota? Es mi Se llama ¿Toyota Ken? A ver Voy a buscar Va Espera A ver si hay alguno más Fuera Toyota Yaris Rally 1 A ver que tenemos por aquí Hostia El de Toyota Es como si fuera el Peugeot Queda muy random ¿No? Queda un poco raro La verdad Este está guapo Así rollo Orange Car Está guapo Porque parece como un coche de tuning ¿No? O sea me gusta Lo voy a guardar A ver Hostia Aquí la gente Con el Puma Han hecho cosas más guapas Así molería que fuera Toyota Red Bull Estaría muy guapo Así será el de Bertoli Que por cierto El Bertoli Menudo un truño Ya podría ser más guapo Mira que Alquilas un coche Y lo pintan así Es horrible ¿Qué más tenemos? A ver Este me mola Retro Toyota Este tiene muy buena pinta Este me gusta mucho Un negro con techo morado Dicen por ahí ¿Veis? Este me flipa Me parece brutal Tío Me gusta tío Me gusta muchísimo este ¿Qué más tenemos? Uno Negro con techo morado Hostia no lo he visto tío Luego lo miramos Luego lo buscamos Me encanta que la gente haya comprado los DLCs Para poner pegatinas Sí A veces Es decir A veces no hace falta hacer Un coche muy complicado O sea Es decir A veces es más el Cómo queda el color ¿Sabes? Cómo queda bien Es complicado De hacer libros Es muy difícil Yo por ejemplo El del Subaru Lo hice rápido Pero lo pensé muchísimo Para que el coche Se vea bien mejor Por ejemplo Hay una cosa Cuando haces un libro Lo que buscas Es que el coche Se vea más gordo Más bonito O buscas Que dé una sensación Por ejemplo Este de Shark No me gusta mucho Pero está bien implementado Está muy chulo Está chulo O sea Mira Lo voy hasta a guardar Los colores Pues no me gustan mucho Ah Joder Pues va con DLC Me cago en la mar tío Este de BBB Lo detecta Muy guapo Claro Claro no no Es muy difícil Hacer libros No es fácil O sea Es muy chungo Hacer libros Este me parece Muy bonito Muy bonito Este me parece muy chulo ¿Qué más tenemos? A ver Buzz Uh Qué guapo este Buzz Yaris ¿No? A ver ¿Veis? Este Los colores No son de mi agrado Mucho Pero se ve muy bonito Acaba de encontrar El Toyota Que dicen Y está guapo ¿Cuál? ¿Cuál? El Se llama Dogux A ver si lo encuentro Si no lo busquemos después A ver A ver Dogux Ahora lo buscamos Dogux Dogux A ver ¿Qué más? De momento Hostia No tienen tan bonitos ¿Eh? Tenía implementado La combinación exacta Y un foro No un home De la verdad De 2007 En el Puma Lo he guardado Sí Lo he visto Está guapo Está muy chulo Creo que lo he guardado No sé si lo he guardado Martini O sea yo me fijo mucho Por ejemplo Este está chulo Pero es un poco básico ¿Sabes? Este está currado Tío A ver Veo mucho rayo Por ahí Los colores Son un poco sencillos Pero está chulo ¿Veis? Y este va con un DLC Me cago en su madre Con los DLCs Tío Ah De hookers Del foro Vale Luego lo buscamos Bueno No encuentro nada más Yo creo que aquí No hay Pecos Catcher toy Es como Va lento ¿No? Encargarlo Tío Esto Carga muy lento Mucha gente Quiere llevar el Peugeot 200 6 ¿Era? Era De Malboro Tío Y de total ¿Y en qué cajas Utilizas? Utilizo unos Logitech G Pro Va muy bien La verdad Me gustan mucho Tío No es public Pero A mí me gustan Logitech es una marca Que me gusta mucho Molaría que nos patrocinase Pero no No nos patrocine Evidentemente Pero molaría mucho Tío Ojalá nos patrocinase Mira Me gustaría Marcas que me gustaría Trabajar O sea que me gustaría Que patrocinase Son Logitech Hot Wheels Me fliparía Lego M&M's El Rack Me molaría que me patrocinase Por pedir Hay muchas marcas Tío Que me gustaría Que me patrocinase No veo nada más ¿Pues dónde buscar Este? El Durux Este Es que no veo nada Tío No veo nada Interesante Son todos muy feos Mira voy a guardarme El de Tent Estos son Tentes Unos colegas Que tienen un equipo Ya lo he dicho Varias veces Además Mira que los libris Están muy guapos ¿Sí? ¿Veis? Este Me flipa Unos grandes Tío Y descargar Ah Micro ¿Y qué micro usas? Mira Utilizo este Un HyperX Es que justo El cable no llega hoy No sé por qué Está como pillado O algo A ver Ahora Es un HyperX Que he visto Muchos youtubers Creo Lo compré Así de Porque Mira Salí un día Por ahí Y dije Ah Se me estropeó El otro Y dije Tengo que comprar uno Encontré este Y compré este Y resulta que es el Típico youtuber Es el que lleva Todos los youtubers Tío No lo hice adrede Pero bueno Yo era Embajador de la marca A A Avitelpro Durante muchos años Estuve siendo Embajador de la marca Muchos 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 años Muchísimos Tío Es como un patrocinio Pero un poco más sencillo Es más No es Es que es diferente Pero sí O sea Sugar Mami ¿Qué es Sugar Mami? Tío Esto uno que me gustaba Tío Y lo perdió El Groove este Este mola Este mola Y va con DLC Dios que pesados Con los DLCs Hostia En serio Tío En serio Va con DLC Que guapo Este mola Me gusta Sencillote Pero mola Vale Como era A A Do Hooks Vale Voy a buscarlo Nombre de colores No es Duo No se ha puesto ¿No? Ahora Pues no sale Chavales No sale Estoy ataquén A ver Espera Voy a buscar Toyotaken A ver si sale Dios Es más tarde Tío Tarda un huevo En cargar esto Toyotaken Ah Este lo has hecho Tú entonces Tío Pimpersox Este es tuyo Lo guardamos Descargar Está guapo Tío Buen currado Global Rally Fans Me gusta bien implementado Tío El negro quizás Muy oscuro Pero mola Tío Está muy bien implementado Me gusta Hostia Hay mucho Oh Mira que bonito Este ¿No? Es que Kenblock Tenía libris Muy bonitos Ah Vale No lo he pillado Qué guapo Este Los libris De Kenblock Eran muy bonitos Que me flipaban Muchísimo Tío Una lástima La de Ken Muy Una muy lástima Qué más tenemos Por aquí For fiesta World Radical Vamos a dejarlo aquí ya Yo creo Porque me estoy durmiendo Oh Qué guapo Tío Este está muy bien hecho A ver Este está muy bien hecho También For fiesta 2007 Pero se lo hacía él O tenía un diseñador Bueno A ver Tenía como un diseñador Pero con su estilo Es decir Él creaba el estilo Que quería Es decir No había una persona Que hubiera detrás Que hiciera las cosas Sin pensarlo Sino que él más o menos Decía lo que quería Y luego Y luego Pues evidentemente Esto tenía que hacer Un diseñador Evidentemente Porque él no era diseñador Pero más o menos Pues él decía que Quiero Quiero ese estilo Más o menos La de C10 La sacas tú Si hubiera tenido Un diseñador Jamás habrían hecho esto Un diseñador Jamás habría hecho esto Entonces él tenía Más o menos la idea Y luego Alguien la desarrollaba Pero Imposible, tío Heikinen Uh, uh ¿Veis? Ahora estamos viendo Coches guapos Hola, hola Zuzul Con un saludo grande Gracias por los 50 Y un saludo Buen grande ¿Cómo estás? Un saludo breve ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Un saludo muy grande Muchas gracias por los 50 Y un saludo de vitazos Estamos aquí revisando Libris, tío Mira, este mola A ver Estoy descargando aquí un montón No está mal hecho Está bien hecho Está guay Se lo han currado Este de Falcon Me mola Falcon GT3 Me flipa, tío Me flipa Mira Es justo el que tengo aquí ¿Es este? ¿Es este? Un poco mal hecho ¿Pero es este? Sí, sí Vale, Rox Muchas gracias por su suscripción Y bienvenida a la pideja Salud Buen grande Muchas gracias por los payos Salud Buen grande Mira, mira ¿Ves? Está aquí el Porsche Chico, ya sabéis que Podéis apoyar al canal Con Amazon Prime No se ha visto, ¿no? No se ha visto mucho Si podéis apoyar al canal Con Amazon Prime Si tenéis Amazon Prime Os podéis suscribir Que es gratis Tenéis el link por ahí abajo En algún sitio Y descargado Vale, perfecto Muchas gracias, chicos Yo tengo ahí La escudería Villa de Llanes Que lo que tenemos Juego De la escudería Estamos metidos Qué grandes, tío El Porsche Falcon Está muy guapo Uh, uh Veo que aquí A la gente se lo ha currado Este se lo ha currado Está muy bien hecho Está muy bien hecho A ver este No Qué más Es el que tengo Y ya está No hay más Bueno, la gente se lo ha currado Se lo ha currado mucho, tío El Porsche Falcon Es muy bueno Hola, ¿qué tal? ¿Mickey? Punso de DVD Bueno, chicos Voy a dejarlo aquí Que es mega tarde Voy a hacer una partida más Voy a hacer una carrera rápida Que quiero probar Algunos de los libros De Kemplock De estos Argentina, va Argentina No, sí No, a ver Es que cuál me gusta Gales Gales, Shikion, va Quiero probar No sé cuál probar, tío Cuál de Kemplock era guapo, tío Cuál me ha gustado Es que había uno que era muy bonito Era un Era un fiesta de estos, ¿no? Creo ¿No? Era este Este me ha gustado mucho, tío Este está muy guapo, ¿eh? Vale, vamos a probar este Let's go Es que ese port de Falken, tío Me tiene enamoradísimo, tío Me parece tan bonito, tío Ojalá me patrocinara Falken, tío Falken No hace ruedas de tierra Pero ojalá ¿Os imagináis el subipintado de Falken? Buf Buf Cinco Cuatro Tres Dos Qué guapo, ¿eh? Uno Vámonos Izquierda cinco Se cierra corta sobre cima A derecha a tres A ver qué tal se ve Qué cambio de Un lolo Qué cambio de conducción Por Dios Cambia mucho Cambia muchísimo del otro Un lolo Perdona, perdona, perdona Un segundo, un segundo Vaya cambio, ¿no? El feeling es muy distinto, tío Tres Dos Uno Vamos Uh, caía muchísimo Del rally uno Vamos al agua Le he metido por meter el agua Vamos Fondo gas Hostia, sí que corre, ¿no? El púa Iba por detrás ¡Holo! Vale Perdón ¿Qué tal, Antocraft? Qué guapo, tío, esto Uh, qué vato Vale, fondo Vale, vale Garga, garga, garga Aquí Hostia, sí que tramos Déjame hacerlo bien Por favor Por favor Por favor Hácelo bien Porque en bloc Por favor Que es que ya Voy a quitar el fantasma Un segundo A ver Configuración No Coche y marcadores Es que me sale el fantasma Y es que Lo odio, tío Que me salga el fantasma No Funciones Fantasma Interfaz No sé cómo se quita el fantasma, tío Bueno, ponlo Tres, dos Tres, dos, uno Vámonos Vámonos Pues de momento hicimos test de hace poco Y tenemos idea de salir a un rally de asfalto muy pronto Ya os anunciaré cuando tengamos todo cerrado Pero me gusta tenerlo todo cerrado hasta antes de decirlo Así que muy pronto, en teoría Tenemos que correr ya lo que se nos habla del volante En febrero o así quizás O sea que muy pronto nos veréis corriendo otra vez Justo, ya os digo, el lunes estuvimos haciendo test Que estuvo súper guapo, tío El coche iba, es alucinante Y aún sigue que no está al 100% Así que Estaremos muy pronto, tío Tengo muchas ganas, tío Muchas ganas Vale, vale, vale Gas, 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 gas Vamos Ojo, esta escuadra me parece muy complicada Más justo pienso el control a ese punto Pues el próximo rally será Probablemente Esto, el 1 de asfalto Ya veremos Lo que mato, por Dios Vamos Y final Dios, estoy reventado, chicos Vamos a dejarlo aquí que es mega tarde Por Dios ¿Vamos a decirle en chispas de los frenos en el túnel? El último dice O irá voces La razón es porque Están fríos Y los frenos de competición Hay que calentarlos Es decir, digamos que los frenos Cuando están fríos No hacen nada Es como Hasta que no están calientes No funcionan Entonces, cuando están fríos Sacan chispas Si le meten ahí Bloqueos Entonces, yo estaba bloqueándolo a muerte Para poder calentarlos un poquito J.E.M.O. Muchas gracias por suscribirse Bienvenido a los pita J.E.M.O. Y muchas gracias por apoyar Chicos Ya sabéis que podéis apoyar al canal Con Amazon Prime Si tenéis Amazon Prime Puedes suscribir que es gratis Ahí tenéis el link por ahí abajo Y un saludo muy grande A J.E.M.O. Un saludo muy grande Cerámicos Exacto, son cerámicos Los rales que tú corres Son dentro de Cataluña O sales de allí Depende del año El año pasado por ejemplo Solo corrimos El año pasado corrimos El Campeón de España El Rally Madrid Y luego también corrimos Algunos en Cataluña El anterior corrimos Solo en Cataluña A veces corremos en Aragón Este año la idea es correr Un poco más por España Pero Es que no tengo un calendario No tengo nada definido Entonces salgo donde puedo Y siempre me lo digo Yo hago lo mejor que puedo Dentro de lo que tengo O sea ¡Uy! Que gato Que guapo tío Mira que bonito tío Voy a hacer la captura Es decir Yo no soy rico Entonces La idea es hacer Comer a España Pero claro Hasta qué punto Podremos hacer O sea Hasta qué punto Podremos hacer Según qué pruebas Porque vamos siempre Pues pensando A qué hacemos Qué no hacemos Qué hacemos Qué no hacemos Es complicado Es complicado Pero bueno Sí Ya veremos Polmonés Se intentará tío Molaría Nada chicos Ah Voy a hacer la Raid Que me estoy Estarán en Lorca Hostia Lorca lo veo muy chungo Lo veo muy justo Porque tenemos que regresar Algunas cosillas Que veréis en el próximo vídeo Pero Ah Molaría tío Lorca mola Lorca está muy guapo tío ¿Quién ganó? Yo creo que Robampera Repite seguro Perdón Seguro Fijo O sea Creo que Robampera Va a reventar otra vez Tío Yo Esa es mi opinión Robampera va muy bien Yo creo que el coche Está muy fuerte Y a no ser que el coche Este cambie mucho Yo creo que va a estar Muy fuerte Os voy a dejar Con Mira os voy a dejar Con mis amigos De Motorsport.cat Que es una gente Pues que Hacen un podcast En catalán Y así que es en catalán ¿Vale? Pero Hablan de rallies Y me gusta apoyarlos Sobre todo ¿Tienes pensado hacer Alguna subida con el subi? A ver El tema subidas Está muy guay Pero el problema Es que Es pasta Es decir El problema de todo Yo 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 lo que quiero deciros El problema No es No es que no quiera hacerlas Me encantaría correr Correr subidas El problema es que Todo es pasta Todo suma pasta Entonces Si tengo que Invertir dinero Prefiero hacerlo Con algo que más Con lo que más me guste Correr la subida Vale igual que correr un rally Lo mismo Aunque parezca menos Neumáticos El equipo El transporte La inscripción Es un pelín más barato Pero Al final es lo mismo Entonces Hostia Si puedo correr un rally En lugar de la subida Prefiero correr un rally Que si Está muy guay Si me suena la pasta un día Eh Correr algo en la subida Segurísimo Pero el problema es La pasta Todo es la pasta Entonces piensa que yo juego A la liga de Yo voy al A mí me va de 5 euros O sea Para correr en la temporada Me va de 5 euros Si me paso según qué Es que no O sea No puedo tío Entonces Me jode mucho Porque nunca jamás he hecho una subida Y tengo ganas de probar alguna Pero al final es que Es un rally sin copiloto ¿No? Pues Y más corto Y para mí son súper cortos Los rallies de Las subidas Las subidas Al final corres Poco más de 10 minutos Exacto Por eso yo pienso ¿Para qué hacer una subida Si puedo hacer un rally? Es lo que pienso yo ¿Cuánto vale una inscripción? Mira por ejemplo Un rally de tierra Valen aquí en Cataluña 300 y pico pagos Casi 400 Uno de asfalto Depende de los tramos Pero suelen estar entre 400 y 500 Una subida No se lo precio Pero serán 290 300 euros Estará por ahí Entonces claro Para pagar una inscripción De un rally De un rally De un rally O sea De una subida Preciada hacer un rally Tío Terra de agua Aquí en Galicia El agua está muy guapo Podría venir Ojalá podamos Que descanse Y que se Que se Que te sea leve la semana Bueno Empezamos la semana O sea Yo veía a todo el mundo Volviendo al cole A la rutina Y yo me iba A hacer test con el coche ¿Sabes? Era como Ni me lo creo yo ¿Sabes? Nada chicos Os dejo como Otros por Puncat Son los colegas Que hacer un podcast En catalán Y pues darles Un poco ahí De apoyo Que al final Me gusta apoyarles Siempre me ayudan En todo Así que chicos Os dejo con ellos Yo me voy a cenar Que tengo un hambre Que me muero Y chicos Nos vemos En los tramos No pinches Y hasta el próximo video Hasta mañana Let's fucking go Tengo dolor de cabeza Que flipas Tengo que dormir Tengo que dormir Nos vemos chicos Chao Chao Ahí están hablando de estos Chao Bueno, ¿qué tal? Saludos y muy buen foro. Pues, ¿qué más? Os esperemos a todos a Viladrau. Tram del Llaz, participando como no. ¿El favorit portará una mica de propaganda, Nacho, o no? Sí, la reglamentaria, la oficial. La escuela txecchia, sí. Ven de txecchia, cuatro padres de hacer de asistencia. Nachos.